Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto dejó claro a los secretarios estadounidenses de Estado, Rex Tillerson, y de Seguridad Interna, John Kelly, que México siempre negociará de manera integral con un posicionamiento firme y en favor de los intereses del país. El secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, John Kelly, insistió en que su país no hará uso de la fuerza militar en los operativos de frontera, mismos que serán sistemáticos y respetando la dignidad humana. Al cierre de las operaciones cambiarias en sucursales bancarias de la Ciudad de México, el dólar libre retrocedió 25 centavos frente a la sesión previa, al venderse en un precio máximo de 20.06 pesos, el nivel más bajo del año. Jerónimo Gutiérrez Fernández rindió protesta ante el Pleno del Senado de la República como nuevo embajador de México ante Estados Unidos. El director del Gran Premio de México, Federico González Compeán, señaló que los boletos para el GP saldrán a la venta el 16 de marzo con prácticamente los mismos precios de la edición 2016. La cantante estadounidense Beyoncé canceló su participación en el Festival de Música y Artes de Coachella por recomendación médica debido a su embarazo. Sin embargo, aseguró que se presentará en la edición del siguiente año. Del 23 de febrero al 6 de marzo, el Palacio de Minería abre sus puertas a la 38ª edición de su Feria de Libro, evento que ofrecerá 1.495 actividades a lo largo de 1.100 horas de trabajo.